La filosofía de Zubiris sigue siendo realmente extraordinaria. Es un realismo que puede ser calificado de fenomenológico, o realismo vital, o realismo ontológico, y también puede ser clasificada de otras formas, pero, a mi juicio, podría ser definida mejor como un realismo con matices fenomenológicos, o un realismo trascendental también, en cierto sentido, entendiendo trascendental como lo propio de la realidad empírica. Porque, a diferencia de Kant y de otros grandes filósofos, Zubiri considera que, con la inteligencia sentiente de la que dispone el ser humano, podemos comprender y entender la realidad. También es verdad que su metafísica ha influido mucho en otros pensadores, como López Aranguren, y otros muchos, Julián Marías, etc. Y, en ese sentido, realmente su labor filosófica ha trascendido de las fronteras de España, y es un pensador internacional.